27 de enero del 2022. Estamos en la isla grande de Chihuahua. Específicamente estamos en uno de los sitios cercanos a Castro, la capital de esta isla grande. Esta isla que la separan solamente 3 kilómetros en línea recta de la parte continental de Chile. En esta isla las personas que viven le dicen chilotes y las papas que se cosechan aquí, que son nativas, también le dicen chilotes. Entonces, ¿cuántos chilotes viven aquí? Alrededor de medio millón. En una isla que se plantea que es la segunda isla más grande del cono sur, solamente superada por el archipiélago de la Tierra del Fuego. Bueno, la isla de Chihuahua también es un archipiélago. Se plantea que de norte a sur tiene alrededor de 190 kilómetros y de este a este, más o menos, 60 kilómetros. Es una isla donde fluyen muchos turistas y donde se está construyendo un puente para hacer más viable la llegada a esta hermosa isla. Con unos paisajes exuberantes, con una naturaleza prístina y además con unas aguas del océano pacífico sumamente bellas y azules. En próximos videos les iré dando más detalles de nuestra estancia en la isla de Chiloé. Esta es nuestra llegada. Estamos aquí en este restaurante que hemos almorzado salmón, sobre todas las cosas, porque se produce mucho salmón aquí en esta isla de Chiloé. Yo los invito a todas y todos que tengan la oportunidad también de llegarse hasta esta isla y compartir de esos escenarios maravillosos que tiene la isla grande de Chiloé. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Ah, y por si acaso no se han suscrito a mi canal, por favor, solamente tienen que dar un clic y si les gustó esta información, dar un like para que YouTube siga compartiendo este video con otras personas. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video.